Enamorate aquí un poco. Rapidísimamente, ¿qué tal? Un besito. Bueno, ¿cómo me reí? Ayer viéndote nos reímos. Ay, me encanta el collar, qué chulada. A mí me encantas tú. Nos encanta oye el programa. Lo primero, ¿cómo te sentís y qué te hizo abrirte en canal? ¿Cómo te abriste? Yo creo que Bertín, Bertín y el equipo de Mi Casa es la tuya. Y que bueno, que recordaba la paz que se sentaba en un plató, porque yo siempre he contado esa historia, anécdota. Yo siempre he sido, yo he ido al Tómbola, he ido al Salsa Rosas y yo he contado la primera vez que fui al Sálvame de Luz. Sí, siempre he contado anécdotas. Lo que pasa es que no he mostrado, pues es eso, mi bebé, que ya fíjate cómo es, y mi house, que la verdad es que me costó muchísimo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que todos los cuadros, la arcayata la he puesto yo. Todo. ¿Pero sabes a quién estamos de menos ayer? El propio automático lo he instalado yo. ¿Sabes a quién estamos de menos ayer? A tu marido. Yo también, pero es que el tío vive en Cádiz. Y bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿Le ha gustado el programa? No, a él no le gusta salir en cámara. Y si él nunca lo hubiera hecho. Sí, claro que lo ha visto. Que está orgullosa de mí, que está enamorada de mí. Y tú, que tu niña, ya que está toda una mujer, que orgullosa está de ti. Me imagino que tú de ella igual. Yo también, yo también. La gente yo creo que no esperaba que mi hija fuera tan guapa. Pues yo. Si tú vas a sonar a tus mejores etapas, tanto profesionales como personales. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, tengo que disfrutar. Y quiero felicitar a Bertín y al equipo de Mi Casa, la tuya. Y a Telecinco, por supuesto, por apoyarme y apostar también. Pues nosotros te felicitamos a ti, que te mereces todo lo mejor. Gracias, tía. Gracias. Gracias, tía. Gracias.